Con 18 votos a favor y 6 en contra, se aprobó el dictamen de la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de ingresos del gobierno estatal. Primero se aprobó lo general y después en lo particular se realizaron dos reservas, uno por parte de la diputada Fabiola Larrondo y otro del diputado Hugo Cabrera. Ambas propusieron que se hiciera el esfuerzo aún más grande para aumentar el presupuesto para la Universidad Autónoma de Querétaro, señalándose en ambos casos un recurso extra de 2.5 millones de pesos con el propósito de que mejorara la infraestructura y la atención a los alumnos. Tras la discusión se rechazó por 14 a favor y 10 en contra. En este marco la diputada local Concepción Herrera, integrante de la Comisión de Planeación y Presupuesto, señaló que se aprueba un presupuesto sobre y apegado a los principios fiscales y disposiciones legales aplicables, pero principalmente es un presupuesto que ha fijado sus objetivos en las prioridades de la población. En él podemos visualizar que se proyecta un crecimiento general alrededor del 10% en cuanto a los ingresos del Estado comparados con el ejercicio inmediato anterior. Además, encontramos con agrado el hecho de que la Federación se ha destinado recursos en un crecimiento aproximadamente del 13.6% por concepto de participaciones federales, recursos que por supuesto se ven reflejados directamente en los municipios, siendo ellos los beneficiarios en este parámetro. Por otro lado, debe destacarse que para este año es un ejercicio de responsabilidad y derivado del correcto manejo de recursos que se ha realizado por parte del Ejecutivo Estatal. No se prevé la contratación de financiamiento adicional. En esta sesión de pleno estuvo presente la diputada local Elsa Méndez, recién integrada al Partido Encuentro Social, misma que días antes había expresado su deseo de que se generara un presupuesto incluyente y si no fuera así, iba a ser las reservas y los señalamientos que fueran necesarios. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.